...pues hoy 1 de diciembre con motivo del Día Internacional de las Personas... ...que es el día 3 de diciembre, pues bueno, nos hemos concentrado aquí en este recinto... ...pues para darle visibilidad a la discapacidad... ...es una fecha importante para muchas personas de esta ciudad... ...ya que actualmente en la ciudad de Linares... ...pues no solo contamos con un colegio de educación especial... ...sino que también contamos con diferentes asociaciones... ...que directamente dan una atención y un recurso a las personas con discapacidad... ...para este equipo de gobierno y para mí como concejal al frente de los servicios sociales... ...no podíamos dejar pasar pues a una fecha tan importante... ...por eso bueno, en primer lugar damos las gracias a todos los asistentes... ...a las 7 asociaciones que hoy se encuentran aquí... ...no solo participando en la actividad sino también con su estado... ...dándonos información para todo aquel que se acerque que pueda... ...pueda tener información... ...a los bomberos que también han querido sumarse a esta actividad... ...pues bueno, para darnos también unas nociones de algo tan importante... ...como son los riesgos laborales y la prevención ante un posible fuego... ...y bueno, el día nos acompaña, la gente nos acompaña... ...y nada, únicamente pues agradecer de corazón... ...porque tenemos que luchar por la plena incursión... ...es muy importante tener visibilidad... ...todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades... ...y nosotros vamos a seguir la lucha para que eso sea así.